Este jueves empezará el registro obligatorio de ciudadanos venezolanos en Ecuador, anunció hoy la ministra de gobierno María Paula Romo. En una primera fase se hará en 15 ciudades y luego se extenderá a todas las provincias. Incluye un levantamiento de información exacto de quienes ingresan al país. El calentamiento global devasta los océanos y las zonas heladas a gran velocidad, amenazando poblaciones enteras. La advertencia la hizo el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que llama a la humanidad a reducir más rápidamente las emisiones de dióxido de carbono. Plácido Domingo anunció que nunca más se presentará en la ópera metropolitana de Nueva York, tras las acusaciones por acoso sexual hechas por múltiples mujeres en dos artículos de la agencia AP. Esta noche, Domingo tenía previsto interpretar el papel principal en el estreno de la temporada de Macbeth de Verdi.